El Partido de las Estrellas, un año más, ha juntado a los grandes protagonistas de los premios Platino con importantes figuras del fútbol como Iker Casillas, Aitor Ocio o el argentino Juan Pablo Sorín. Gran representación de artistas colombianos en esta ocasión, con nombres tan relevantes como Sebastián Yatra o Carlos Torres, quienes demostraron una impresionante destreza con el balón. Junto a ellos, los actores nominados por noticia de un secuestro, Rodrigo Celis y Juan Pablo Raba, quien ejerció como portero. Se hizo lo que se pudo, se hace lo que se puede con lo poco que se tiene. Hombre, no, no, en este caso hay mucho, hay mucho con lo que hacer. Mira, dejamos todo en la cancha. A ver, a ver, enséñalo. Sí, 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 todo en la cancha, todo, todo. ¿Eso ha sido en uno de los intentos, unos intentos? Oye, pero tú eres deportista, tú eres... Deportista realmente, no jugaba fútbol hace 30 años. ¿No habías jugado a fútbol desde entonces? Hace 30 años no jugaba fútbol. Era portero cuando era nano, pero hace 30 años que no jugaba fútbol. Imagínate, yo vivía en Valencia, además, jugaba en Valencia, un equipo ahí de Valencia, pero hace 30 años que no jugaba. Increíble. Oye, que ha sido un partido prácticamente monopolizado por Colombia, que este año los platinos tienen sabor colombiano a tope. Tienen sabor colombiano. Estamos sumamente orgullosos y agradecidos con los platinos por esta plataforma. Pero, oye, seis nominaciones para la serie, para Noticia de un Secuestro, es muy emocionante, porque realmente esta es la cara de Colombia que más quisiéramos mostrar. Conocemos el narco, todos conocemos, ¿me entiendes?, ese mundo a través de las series, pero muy pocas personas conocen realmente este lado de la historia, que es el lado de la historia de las víctimas. Y poderle dar una voz a las víctimas es sumamente importante y que la gente conozca que esa es la Colombia de verdad, la Colombia luchadora, trabajadora, alegre, la que no se dejó, la que no se rindió, la que luchó hasta el final. Esa es la Colombia que queremos mostrar. También nos dejaron sorprendidos con su habilidad las colombianas Juanita Arias y Mayida Isa. Esta última elegida como capitana de su equipo. Equipo que, por cierto, ganó la competición. Pero el partido también contó con talento chileno, dominicano, español y mexicano. Benjamín Vicuña, Magnolia Núñez, Miguel Ángel Muñoz y el máximo goleador del torneo. Mane de la Parra nos hablaban así de su experiencia en el partido. Metí dos, 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 dos. ¿Y eso te ha convertido en el máximo goleador? Mi querido Sorín me cedió el, empaté con él y bueno, me cedió el trofeo. Se lo agarré, imagínate, o sea, que Sorín te cede el trofeo es como un sueño que no te lo puedes creer. Y la verdad, lo más bonito creo que de estos premios es no nada más enaltecer lo mejor de nuestro cine, sino también lo mejor de nosotros que somos las personas, ¿no? Que creo que si algo tenemos en común es las ganas de ayudar, un buen corazón y gracias a los Pruebas Platino y a la Liga por hacer este encuentro. ¡Suscríbete al canal!